Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios, gloria al Señor que pueda arribar nuestro corazón en este culto. Aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Hay aquí un grande océano de bondad, eterno amor, cuando el príncipe del cielo con su sangre nos compró. ¿Quién lo cantará el coltero? ¿Quién su amor olvidará? Solo que el alma alabanza a Dios por la eternidad. ¿Quién lo cantará el coltero? ¿Quién su amor olvidará? Solo que el alma alabanza a Dios por la eternidad. Hay aquí un grande océano de bondad. Y 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 aquí un grande océano de bondad. De bondad. Y aquí un grande océano de bondad. Gracia y poder, agua de la luz de herida, desde el cielo a Dios de Dios y justicia y paz eterna. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida, desde el cielo a Dios de Dios y justicia y paz. Salva el mundo pecador, déjame amarte ahora. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida, desde el cielo a Dios y justicia y paz. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida, desde el cielo a Dios y justicia y paz. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Salva el mundo pecador, agua de la luz de herida. Tu frontera es infinita, mi alma eterna te amará. Oh bendito, oh bendito Jesucristo, tu amor santo es igual, tu frontera es infinita, mi alma eterna te amará. Oh bendito Jesucristo, tu amor santo es infinita, oh bendito Jesucristo, tu frontera es infinita, mi alma eterna te amará. Su frontera, su frontera es infinita, mi alma eterna te amará. Si Señor, oh gracias Señor. Vivifica nuestras almas, vivifica nuestros corazones.